Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón y nos encontramos aquí en la ciudad de Querétaro. Aquí estamos dando unos seminarios, unos talleres. Mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón. ¿Y dónde nos encontramos? Aquí está el logotipo, a ver si se alcanza a ver. Hola, hola. ¿Por ahí anda alguien? A ver, ya se empiezan a conectar. Nos encontramos aquí en Monería y Manualidades. Vinimos a dar unos seminales aquí en la ciudad de Querétaro. Mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón. Y estamos muy contentos de poder estar aquí con Susy. Vean esto. Bueno, para empezar, aquí pueden ver Arte y Manualidades Querétaro, donde estaremos los días 27, 28 y 29 de septiembre, aquí en el Hotel Real de Minas. Aquí, miren, aquí están ahorita en clase. Aquí están en clase. Están entrados con sus clases. Aquí pueden ver, aquí pueden observar todo lo que encontramos en Monería y Manualidades. Aquí van a encontrar detalles para scrap, madera y van a encontrar un sinfín de detalles. ¿En dónde? Aquí en la ciudad de Querétaro. Aquí está mi compañero Ricardo Guerra. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos aquí en Querétaro con nuestras amigas de Monería. Se nos fue un poco la señal, pero ya estamos aquí. Y bien, aquí estamos dando las técnicas de pinceladas. Yo, el día de hoy por la mañana, estuve enseñando esta libélula, que es parte de los seminarios que estoy dando como inicio a la gira de los 25 años de actividades dentro del mundo de las manualidades. Mañana estaré enseñando esta margarita. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Comenten aquí en la parte de abajo para que me hagan saber todos esos detalles que les gustaría que enseñáramos. A ver, aquí tengo un proyecto del Maestro Guerra. Aquí tenemos este detalle que es aleaciones. Aquí todo es con metales. A mí me encanta, me encanta todo lo que hace Ricardo. Aquí está la imitación cuero. Y esto y muchas otras cosas más. Esto es un libro, pueden observar. Esto y muchas otras cosas más. Vamos a estar enseñando el día de mañana. Ya estuvimos trabajando el día de hoy. Hoy les anunciamos con tiempo que íbamos a estar aquí en Monería y Manualidades. Y no nos puede faltar esta bandera. Esta bandera que está toda realizada con pinceladas. Todo está con rosas. Y para hablar un poquito qué es Monería y Manualidades, por acá tenemos a nuestra anfitriona, a Susy. A ver, vente para acá, Susy. Vamos a desconectarnos un poquito de tu clase. Te vamos a interrumpir. ¿Y qué te parece? Un segundo. Podemos poner esto por acá. Y a ver, pláticame. ¿Cómo estás, Susy? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento a través de este canal, Estudio Miguel Rincón. Queremos darte las gracias, tanto Ricardo Guerra, a ti y a su socia. Adriana. Adriana anda de vacaciones. Y nosotros acá trabajando. Alguien tiene que trabajar. Sí, ¿verdad? Hay el bueno y el malo. Pero le mandamos un saludo, Adrianita. Muchas gracias, Adi. Gracias a ti, Susy, por abrirnos las puertas de tu negocio. Son bienvenidos aquí con mucho cariño. Y qué bueno que se animaron a venir a la tienda. Sí, aquí estamos en Querétaro. En Querétaro. Estamos en Prolongación de Avenida El Cacal. Aquí con muchísimo gusto los atendemos. Estamos dando clases, lo que es mix media, ahora próximamente pinceladas, después de tomar la clase con el maestro. Lo que es pintura country, falso vitral, vendemos material de stencil, pintura, pinceles raciel. Bueno, un sinfín de cosas que aquí nos, ¿cómo se llama? Nos encanta dar talleres y demás. ¿Qué materiales, qué pinturas van a encontrar aquí? Porque tú tienes una distribución de unas pinturas que son maravillosas. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Sí, bueno, nosotros somos distribuidoras de taller mágico. Vendemos pinturas de taller mágico. Vendemos las que son acrílicas, tiza. Tenemos, bueno, también pintura de lo que es la Apple, que es de Estados Unidos y sale muy buena. Tenemos la distribución también de azul láser con Karina Cardoso, de los sellos. De nuestra amiga Karina Cardoso hasta Argentina. Le mandamos un saludo. Yo, Karina, yo sé que después vas a ver este video. Te mandamos un saludo muy fuerte desde aquí, donde se le quiere. Sí, así es. Tenemos producto de prima, sellos, bueno, moldes de redesign, que son para hacerlo con pasta y son aplicaciones para ponerlo en mix media. Manejamos lo que son las ceras, este, para darle textura y diferentes acabados del, de lo que es algo, este, bueno, el trabajo, ¿no? Todo el trabajo. Lo podemos hacer en madera, lo podemos hacer en metal, en latas, para ahora que está muy de moda la, el reciclado, pues hacemos latas con, o sea, lo que es. Mira, aquí tenemos un portapinceles. Prestame tu lata. Sí. Tenemos lo que es esto. Es una lata con los sellos. No sé si es por la zona, no sé si es, este, por el internet, no sé si es YouTube, pero bueno, se va de repente la señal, ¿eh? Pero estamos aquí en vivo. Eso suele suceder. Ya sé. Y nos hablabas de la lata. Bueno, es una lata de verduras, de lo que ustedes quieran, y luego les ponemos el sello con pasta de azul láser, lo pintamos con lo que es, es gesso negro de prima, y luego ya que está seco y todo, hacemos el acabado con las ceras de prima también. Ahora, esto tú no los puedes mostrar al rato, parece, te voy a comprometer con nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo en este momento. Gracias por sus likes, gracias por seguirnos, y bueno, aquí ya saben, después de cierta época requerimos de los lentes. Ya sé. Para ver quiénes están, les quiero agradecer el que nos estén siguiendo, y ¿qué te parece? Como a las seis de la tarde, seis y media, podemos hacer una transmisión en vivo para que nos des una demostración. Cómo se trabajan estas pinturas. Claro que sí. Nosotros estamos muy contentos. Si usted está cerca de la ciudad de Querétaro, tiene amigos, familiares, bueno, cuanta gente ustedes quieran, y que les gusten las manualidades, yo los invito, porque es un lugar, está lindo este lugar. Me gustó, me gustó, me gustó mucho, aquí vénganse a Monería y Manualidades, pero ¿cómo te pueden contactar para reservar, para pedir informes? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, estamos en la página de Facebook de Monerías y Manualidades, ahí estamos al pendiente de los mensajes y de todo lo que ustedes nos pongan, este, o directamente en WhatsApp. Perfecto, ¿cuál es? 4421, 4294, 49, y ya ahí... Lo podemos repetir más despacio para nuestras amigas y amigos que nos están viendo en este momento. Ok, es 4421, 4294, 49, y ya ahí podemos ver con cita, o darles informes horarios, y qué es realmente, o sea, qué más vendemos en la tienda, porque tenemos scrap, tenemos servilletas, tenemos todo lo que es, este, bueno, mix media y todo lo que se ocupa para hacer mix media. Para esta técnica, que es, no es nueva, pero sí está muy, muy de moda ahorita. Sí, ahorita está súper en su auge, este, por ejemplo, en falso vitral también de Adriana, estamos metiendo, pues a lo mejor, este, no tanto en pintura, sino hicimos un ángel con servilleta, pasta, sello, le metimos, este, en sí le metimos de todo. Todo, todo, todo en uno, y se supone que era falso vitral, y pues, quedó bonito. Perfecto, eso, eso es lo importante. Nos podemos inventar. Yo creo que aquí no hay ciencia, nada más es gusto. Así es. Sí, el gusto de jugar, el gusto de crear, y usted, ¿quiere jugar? ¿Quiere crear? Véngase aquí a Monería y Manualidades, que por cierto, también van a estar en la Expo Arte y Manualidades, que se va a realizar del 27 al 29 de... Septiembre. Septiembre, ¿dónde? En el Real de Minas, ahí los esperamos, es de 10 a 8. De 10 a 8 de la noche, así es que reserve esos días también para que visite a nuestras amigas de Monería y Manualidades, y también ahí vamos a estar. Ricardo Guerra y su servidor, Miguel Rincón, dando talleres, falsos, acabados. ¿Tú qué vas a llevar? Cuéntanos un poquito de lo que van a llevar. Bueno, va a ser sorpresa, no. Pero vamos a meter todo lo que es primas, sellos, este, ¿cómo se llama? Obviamente todo lo novedoso que está sacando ahorita Adriana de falso vitral, eso lo vamos a llevar. Pero cuéntanos, danos una avanzadita. ¿Será Navidad? ¿Serán regalos de Navidad? ¿Serán regalos de toda ocasión? Cuéntanos, a ver. Pues entre regalos para dar de Navidad, yo creo que eso es lo que vamos a dar. Porque, ¿cómo se llama? Pues yo creo que ahorita es mejor hacerlo nosotros que comprar lo hecho. Así es, porque va con un gran detalle, con todo el corazón. Un cachito en nuestro corazón va grabado ahí. Así es. Bueno, yo hablaba de esto que dimos el día de hoy. A ver, ayúdame a mostrar esta libélula. No, bueno, les quedó increíble, ¿verdad? Súper. Está increíble. Aquí está. Y esto es lo que vamos a enseñar mañana. Esto lo aprenderemos todas mañana. Y me pueden prestar la caja de lo de mañana. Amigas y amigos, si ustedes quieren venir a tomar el taller, todavía están a punto de poder visitarnos aquí en Querétaro. Y por acá anda el maestro Guerra. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, amigos de Querétaro. Efectivamente, pues bueno, estamos aquí con nuestras amigas de Monerías y Manualidades. Trabajando desde el día de hoy, pero el día de mañana también aquí nos vemos. Este es el proyecto que estaremos realizando el día de mañana. Una caja con diferentes técnicas. Entonces, ya estamos manejando pasta, esponja, metálicos para dar este acabado. Está increíble esta caja. A mí me gusta. Me gusta la técnica. ¿Y se les complica mucho a nuestras amigas? Son técnicas muy sencillas. Requieren, claro, de paciencia, de tiempo, pero no es nada complicado hacer esto. Les va a gustar. Ok. ¿Y mañana de a qué hora a qué hora vamos a estar? Estamos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Estamos aquí en Plaza El Jacal, en Corregidora, en Querétaro. Así es de que si andan por acá, pues vengan. Van a encontrar muchas cosas novedosas si les gustan las manualidades. Pues ya lo saben, amigas y amigos. Si ustedes están cerca, vénganse para acá. Gracias, Ricardo. Y ahorita voy a pasar allá con tus alumnas para ver... Lo aplicadas que son. No, no, lo aplicadas que son, lo aplicadas que están. Y a ver, ¿qué les está pareciendo el taller? Acá está nuestra amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Erika. Ah, no, yo... Maricruz. No, ando por acá. Maricruz. Maricruz, Maricruz. Hola, ¿qué tal? Te están allá viendo, eh. Nuestras amigas y amigos. Mándales un saludito. Mucho gusto, están invitados. Vengan cuando quieran. Aquí está, Maricruz, Maricruz, Maricruz. Está súper, súper todo lo que estamos haciendo. ¿Qué tal te parecieron los seminarios de hoy? Están súper padricísimos. Es como dicen, terapias. Yo no sé, pero te entretienes muy bien. Es muy bueno, muy bueno. Está muy padre. Qué bueno. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Y por acá tenemos una amiguita que no se nos puede escapar. Para ver, amiga, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Nora Velásquez. Norita, ¿y qué les puedes decir a nuestras amigas? ¿Te gustaron los talleres, los seminarios? Estoy más que encantada. Algo novedoso. Si bien es cierto, las técnicas no son nuevas. Pero la forma, la enseñanza, la atención que nos tienen. Independientemente de lo fabuloso que uno puede hacer. Cosas tan maravillosas. Es cuestión de decisión. Es cuestión de tener un poquito de ilusión para poder crear una magia. Lógicamente, guiados de nuestro maestro. Gracias. Qué bueno que les gustó. ¿Tú ya habías hecho pinceladas? Nunca. ¿Nunca? Es mi primer trabajo. ¿Y qué te pareció la técnica? Excelente. ¿Sí te gustó? Estoy encantada con esto. Perfecto. Pues ahora, yo siempre les digo, las pinceladas no son de ciencia, son de paciencia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Únicamente practicar. La práctica hace al maestro. Decidirse y hacerlo. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a este seminario. Y por acá tenemos, acá tenemos otras amigas. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden, me pueden escribir a EstudioMiguelRincón.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. Y acá tenemos una amiga más. ¿Cómo estamos, amiguita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les recomiendo mucho esta tienda, ¿eh? La verdad es que yo no había encontrado otra igual. Está súper. Monerías y manualidades, no lo olviden. La tensión, el espacio, limpio, amplio, agradable, con mucha luz. Y sobre todo, mucho material. Buenas técnicas, todo padrísimo. Aquí hay para crear mucho. Mucho, mucho. Se los recomiendo mucho. No olviden, monerías y manualidades. Así es, gracias. Con su dueña Susy, que es increíble, ¿eh? ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Aurora. Aurorita. Sí. Muchas gracias por estar, gracias por haber venido a estos seminarios, tanto del maestro Ricardo Guerra como de tu servidor, Miguel Rincón. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, maestro. Y bueno, pues vamos a seguir acá disfrutando. Ustedes tienen mucha tarea. Y acá estamos con una gran amiga. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Bien, bien? Sí, muy bien. Bueno, miren, es una amiga que nos encontramos aquí en Querétaro. Ella vive aquí en Querétaro. Pero además de eso, nos ha seguido en varios eventos. Y la verdad, a mí me da gusto. El día de hoy fue una sorpresa encontrármela aquí. Gracias, igualmente. Yo estaba esperando a que viniera para poder venir al taller. Y ya nos había avisado Susy. Yo dije, sí, a ese tengo que ir también. Perfecto. Y te queremos dar las gracias en nombre de mi compañero Ricardo Guerra. Y que está tomando ahorita el taller con el maestro Ricardo Guerra. Y este, quiero darte las gracias. ¿Y qué te ha parecido el taller? Nada que agradecer. Al contrario, que ustedes se hayan animado a venir, a visitarnos, a traernos estas técnicas. Bastante interesante. Hay cosas que yo no había hecho. Siempre es un gusto poder trabajar con usted. Hace mucho no tomaba un taller con usted. Ahorita estoy aprovechando la oportunidad. Y se agradece que hayan tenido que viajar y traernos las cosas. Pero siempre se aprende algo nuevo. La forma de enseñar, de manejar, de... No sé, las técnicas siempre son diferentes. Y siempre hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y yo lo estoy haciendo. Le agradecemos también a Susi y a Adri. Que siempre nos traen cursos, técnicas para aprender, talleres. Entonces, la vibra aquí es muy bonita. La tienda también está muy bonita. Entonces, ustedes lo que necesiten, aquí lo pueden conseguir. Y se les agradece. Ahora, ¿qué les puedes decir a nuestras amigas y amigos que nos están viendo en este momento? ¿Los invitas? ¿Vale la pena venir a Monerí Manualidades? Claro que sí. Vale la pena. Y vale la pena venir también a tomar taller con usted y trabajar y aprender cosas diferentes. Y bien, también con algunos otros compañeros que vienen aquí. No solamente con nosotros. Aquí las chicas están invitando. Pero aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos. Y bueno, aquí, ¿qué les puedo decir? Recuerden, el día 27, 28 y 29 de septiembre estaremos en el Hotel Real de Minas en Expo Arte y Manualidades Querétaro. Donde van a encontrar materiales, insumos y todo lo que necesitan para realizar manualidades y pintura decorativa. No lo olviden del 27 al 29 de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Cualquier informe, ustedes pueden contactar a nuestros amigos en www.exponencial.com.mx Así es que, cualquier duda, ya saben. Y aquí vamos a despedirnos con Susy, que nos recuerde. Aquí me veo un poco oscuro porque estoy a contraluz, pero acá ya estamos. Susy, repite todos tus datos para que nuestras amigas y amigos te contacten en Monería y Manualidades. Así es, en Facebook nos encuentran como Monerías y Manualidades. Estamos en Prolongación, Avenida El Jacal, número 953, local 20, en Plaza El Jacal, en Corregidora, Querétaro. Y el celular es 4421, 42, 94, 49. Aquí estamos a sus órdenes. En Facebook es Monería y Manualidades. Monerías y Manualidades. Monerías y Manualidades. Así es, amigas. A las 6, 6.30 estén pendientes porque nos estará enseñando Susy la técnica de los sellos y para pintar con esa pintura digital que yo sé les va a encantar. Así es que nos vemos a las 6, 6.30. Estén pendientes. Aquí, si le pusieron la campanita, YouTube les va a notificar cuando estemos transmitiendo. Todo va a salir bien. Nos vemos en un rato más. Sí, para que vean que sí. Perfecto. Gracias, amor. Que estés bien. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, amor. Igualmente. Gracias.